¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera, ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera, estrellas que se escapan de tu rostro, Con tu mirada tierna y placentera, ¿Dónde podré beberte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera, ¿Dónde podré beberte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera, ¡Dónde podré beberte si no en tu boca! Tu boca o gota de sangre en un niño, si estás lejos de mí, es un partidio, Cuando algún beso tímido se atroja Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Dónde podré vivir si no es tu sexo Tu sexo, febril delirio Poder podré vivir si no es tu sexo Tu sexo, febril delirio O le hago incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Qué manera de quererte, qué manera Qué manera, qué manera Qué manera de quererte, 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 qué manera Deberí mi corazón, no te hace mal Qué manera de quererte, qué manera Te lo digo todo el día, lo repito, no voy a Qué manera de quererte, qué manera Sabroso es nuestro cariño, tú eres Qué manera de quererte, qué manera Qué manera, qué manera, qué manera de quererte, qué manera, qué manera de quererte, qué manera, qué manera de quererte, qué manera, qué manera de quererte como yo.